Para que estén con nosotros sobre el escenario, el maravilloso equipo de LAMPA del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria de Punta Iana. Por favor, ese equipo de LAMPA, un fuerte aplauso para ella. Tiene la palabra Monsi Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, señora consejera de Educación, universidades, dignísimas autoridades, invitados, espectadores del canal internacional DPS Televisión y de mes presentes a este maravilloso acto. Lo primero de todo, quiero agradecer la oportunidad tan grande que me han dado para ser yo la que diría estas palabras en este 35 aniversario del 6 de junta Iana. Y espero poder expresar lo que esta comunidad educativa se merece. Estamos seguras de que nos dejaremos muchas cosas en el tintero. Nuestros corazones están con los sentimientos encontrados. Alegría de haber dado tanto de nosotras, de poder tener la oportunidad de contribuir con nuestra desinteresada labor a este colegio de nuestros hijos. De vivir tantas experiencias con una buena dosis de risa y alegría. Las que hemos sido alumnas y tenemos hijos en este centro, no podemos evitar volver al pasado y recordar todo lo vivido. De ver cómo ha evolucionado. Orgullosas y llenas de satisfacción por haber cumplido con buena labor en este magnífico acto de aniversario. Mereciendo todo nuestro respeto, así como el de los padres, madres, maestros y, como no, nuestra principal preocupación, nuestros hijos. Y por último, darles las gracias al claustro de profesores por exigirnos lo necesario para que todo esté en orden y ayudar a nuestros hijos, haciéndoles mucho mejor lo fundamental y necesario para la vida. Así como la confianza demostrada día a día en esta humilde alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Ya como hablé antes, voy a ser ahora muy breve. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes. Nos satisface que nos arropen en este día tan especial. Agradecer también a las autoridades aquí presentes, sobre todo el esfuerzo que ha hecho la consejera por querer estar este día aquí con nosotros. Lo valoramos muchísimo y nos sentimos muy agradecidos. Y bueno, esto llevamos 10 años intentando hacerlo. ¿Se acuerdan cuando el 25 aniversario, ya lo comentó Pedro Montesinos, nos arrasó en la tormenta tropical delta? Tuvimos que irnos del colegio durante un trimestre, que nos fuimos a Santa Cruz de la Palma y impartir las clases allí. El colegio quedó medio mal parado y nos fuimos dejando. Y este año, en septiembre, un miembro de la AMPA, Monse, que es la que, digamos, ha llevado todo el peso de organización y coordinación de este evento, vino a mi despacho y me dijo, mira, ¿qué te parece si como este año también terminan 5, celebramos el 35 aniversario? Y yo le dije, para adelante, ¿tiene las manos libres para meterte en este fallón? Y empezó, empezó, queríamos hacerlo antes, en navidades. Después lo dejamos para enero porque en enero, cuando de verdad se inauguró el curso, en el año 52, recuerdo que, bueno, yo no recuerdo porque no estaba por aquí, pero el alumnado estaba diseminado por los diferentes barrios y la segunda etapa iba incluso hasta los sauces a dar sus clases allí. Entonces, pues nada, empezamos a organizarlo, queríamos también hacerlo la semana pasada, coincidiendo con la Semana Cultural del Día de Canarias, pero durante esa semana nos desplazamos 25 alumnos y 2 maestros a Andalucía, representando a Canarias en un torneo a nivel nacional sobre circulación vial y entonces, pues ya nos decidimos, bueno, pues tiene que ser esta semana sí o sí. Y aquí estamos. El colegio ha sido el centro, digamos, aglutinador de la cultura en Punta Llana. Y yo, mire, no nací aquí, pero llevo muchísimos años aquí. Aquí ha ensayado en su inicio la banda de música en el colegio. Durante 7 años estuvo funcionando una ocupación folclórica hecha por los alumnos y los antiguos alumnos y el lugar de ensayo era el comedor. O sea que siempre ha sido un foco cultural del municipio, un centro aglutinador. Y eso hace unión en el pueblo, de estar diseminados en los barrios a venir aquí al centro, comunicarse a los chicos, hacer actividades, porque hay más alumnados juntos, pues eso es importantísimo. Y no quiero extenderme mucho más, sino agradecer nuevamente a todos su presencia y que sepan que siempre hemos tenido y siempre tendremos las puertas del centro abiertas a todos ustedes, que deseamos que hagan propuestas, que nos ayuden, que se coordinen con nosotros, porque esto es una labor, la enseñanza es una labor de padres y de maestros. Hace poco tuve la oportunidad de leer una frase que decía el colegio es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. Y eso es una realidad, eso es un hecho. No podemos educar nosotros solos en el colegio sin la ayuda de los padres. Por eso tenemos las puertas de par en par y deseosos de que nos visiten cuando y como quieran. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfa, por este detalle para el centro. Como prueba de que llevo muchos años ya impartiendo docencia, para poderlo leer, lo que por ahí me las da. Dice, Alfa, Punta Llanas, al 6B de Punta Llanas, en reconocimiento a la labor educativa de todos los claustros de profesores que han pasado a lo largo de la historia de este colegio. 1982-2017. En Punta Llanas, 2 de junio de 2017. Gracias. 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 Gracias.